Estamos acá en Alipa, en Alipa hay una serie de carreras y tecnicaturas que nos están acá acompañando. Son personas que están en la tecnicatura de gestión cultural, digo bien, sociocultural. Y tienen un evento, un evento que ellos le van a decir, ellas le van a decir qué es este evento, cuándo y por qué. ¿Le parece bien? Muy bien. ¿Tu nombre? María Teresa Segovia. Somos tres alumnas de la tecnicatura sociocultural y mañana vamos a hacer un evento a las 19 que se va a tratar de comidas saludables. ¿Y cuál sería la actividad concretamente? ¿Cuál es tu protagonismo en ese evento? Voy a ser de cocinera. Muy bien. Y he aprendido a cocinar, entonces voy a cocinarle las comidas que tienen que comer los chicos, las porciones, y va a venir un atricionista y va a venir Aldas. ¿Y por qué eso de saludable? ¿Qué significaría en este caso? Y que no tienen que comer tanta comida los chicos, no tienen que comer mucha comida chatarras, papas fritas, salchichas, todas esas cosas frituras que a los chicos a la larga le hacen mal. Menos grasa, menos picantes, menos hidrato de carbono, menos sal. Exactamente, eso es. Muy bueno. ¿Y por qué esto está encuadrado dentro de lo que es la gestión sociocultural? Bueno, la nuestra es una carrera que en realidad abarca o debería abarcar cada uno de los ámbitos en los que se convoque a la sociedad o al público, en los que se quiera transmitir algo, que haya un emisor y que haya alguien que quiera recibirlo. Bueno, entonces estamos incursionando nuevos ámbitos, nosotras desarrollamos el proyecto dentro de Práctica 3 para justamente empezar a abrirnos brechas laborales en campos distintos. Mi compañera es chef profesional, entonces ella quiere incursionar en este campo y se está armando algo interesante, vamos a contar con la participación de Alda, está pensada para un grupo de chicas de 12 a 17 años que pertenecen a una escuela de modelaje que están empezando con algunos problemas alimenticios y la sociedad en general. Muy bien, así que ustedes en esta carrera son una especie de movilizadoras sociales. Sí, exactamente. ¿Qué otras actividades uno puede ocurrirse, lee, que hacen falta en estos momentos en la sociedad de gente como ustedes? Bueno, hace poco tuvimos un encuentro de colectividades, las colectividades acá en San Rafael son un tema muy importante a tratar, son un tema muy interesante. Bueno, todo lo que es la historia, la cultura y el patrimonio de San Rafael nace en cuanto a los inmigrantes y hay colectividades que están completamente dispersas. Realizamos un encuentro ecuménico desde la cátedra, seminario intercultural, que también convocó a gente de todas las religiones de Mendoza, con gente de religiones de acá y se armó una suerte de equipo de trabajo que trae propuestas nuevas. Entonces, cualquier ámbito, no solamente en el arte, que es lo más común, que se busque un gestor para la exposición de arte, para el mega evento, para el cantante, sino que todos los ámbitos deberían convocarse a un gestor sociocultural para que sea el activador entre la sociedad que consuma esta información y la persona que la quiere transmitir. Seminario. Y esta carrera, ¿es una carrera muy larga? ¿Cómo está conformada? ¿Por qué te gustó a vos meterte en esto? En realidad, es una carrera de tres años. Yo tenía una profesora de proyecto sociocultural en la secundaria, que ella me convenció de empezar esta carrera y más o menos lo que a mí me gusta hacer. No quería ser ni maestra ni enfermera, entonces decidí meterme a esta carrera y ahora me falta muy poquito para recibirme y me gusta lo que hago, me gusta ayudar y con eventos se puede ayudar. ¿Cuánto es ese poquito? Y poquito, unas poquitas materias y un evento más y ya casi estamos listas para... Probablemente en este año o antes de la mitad del año que viene ya estarías recibiéndote. Sí, si Dios lo permite, sí. Bueno, muchas gracias.